Continuamos en Radio Análisis a esta hora, obviamente queremos analizar algunos eventos de la política en este momento de la coyuntura que es tan particular, porque antecede al primer aniversario del estallido social y por supuesto al plebiscito constitucional. Queremos saludar a esta hora de la mañana al presidente de Fuerza Común, quien además, como ustedes saben, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y es una de las voces que ha venido instalando la necesidad de una nueva constitución desde hace mucho antes que este tema se volviera multitudinario como lo es ahora. Nos referimos a Fernando Atria. Fernando, muy buenos días, gracias por recibir esta llamada. Hola Patricio, un gusto estar con ustedes como siempre. Sí, bueno, igual para nosotros. Bueno, partamos por la coyuntura política. ¿Cómo reciben ustedes, cómo recibes tú esta polémica que se ha generado por el entendimiento o no entendimiento de las distintas vertientes de la oposición de cara a las próximas elecciones municipales y de gobernadores? Yo creo que es una cuestión bien interesante lo que está pasando, porque por un lado hay una demanda popular por unidad de la oposición que yo creo que debe ser destacada. Y esto no es una cuestión habitual. Aquí hay una demanda especialmente intensa de unidad de la oposición que se ha notado en las reacciones que tuvo esa declaración que emitió el Fenteample el fin de semana y en la crítica que recibimos respecto a esa declaración. Esa es una cosa. Pero al mismo tiempo yo creo que hay, y sobre todo, bueno, como tú lo mencionabas, la cercanía del aniversario del 18 de octubre, etcétera, hay también una conciencia de que esa convergencia de la oposición no puede ser una... no puede reducirse a ser un acuerdo de directivas sin mayor contenido político. Necesita tener contenido político. Y eso es lo que yo creo que se ha estado avanzando desde el fin de semana, hasta el plazo, de hecho, en términos formales para los efectos de las primarias de gobernadores regionales, que es la cuestión que está más en juego, el plazo vence hoy día en la noche, y yo entiendo que se está avanzando en eso. Y entonces que yo espero que se logren las dos cosas. Primero, una convergencia lo más amplia posible de la oposición, que haya acuerdos en primarias. Y segundo, que esa convergencia, porque esto es bien importante, que esa convergencia tenga contenido político, que no sea una suma de siglas, porque ya hemos visto en el pasado que hay... se presenta un determinado acuerdo y después algunos miembros de ese acuerdo dicen no, yo no leí el programa. Entonces resulta que no había ninguna unidad de propósito. Ese contenido político necesita asegurar una cierta unidad de propósito, y yo creo que... yo soy optimista al respecto de que eso se pueda lograr. Sí, ¿por qué esta conversación sobre las coincidencias programáticas se inicia, al menos de la puerta hacia afuera, Fernando, el domingo en la tarde, cuando el plazo, como tú muy bien decías, vence hoy? O sea, si estamos hablando de algo tan relevante, esa conversación no debería haberse impulsado mucho antes y no estar negociando contra el reloj, porque eso, bueno, espero que no me juzgues como mal pensado, pero inevitablemente hace que uno pueda intuir cierta estrategia electoral de negociar rápido para poder llegar a algún acuerdo de algún tipo. Como sea, no es la mejor manera, ¿no? Discutir cuestiones tan importantes contra el reloj. Por cierto que no es la mejor manera, y por cierto que es posible que eso sea aprovechado estratégicamente por algunos, pero yo diría que más bien es que la... aunque uno esperaría o desearía que no fuera así, yo creo que solo lo inminente de los plazos le pone a estas cuestiones la urgencia que hace que las posiciones se vayan decantando en sentido realmente... como realmente son, ¿no? Bueno, entonces es... yo creo que es la presión que pone el vencimiento del plazo lo que obliga a las partes a ir a moverse hacia puntos de acuerdo. Por eso, la verdad, es que hay que decirlo, aunque no es... aunque tienes razón. Por supuesto que no es la solución ideal, pero la verdad es que es bastante común, ¿no? O sea, es cosa de recordar otros procesos electorales también. Bien, normalmente los pactos terminan siendo inscritos después de las once de la noche del día en que hay en ese plazo. Parte del modo de ser nacional, supongo. Sí. Fernando, a ver, nosotros hemos visto en la historia reciente del país muchos acuerdos formales en torno a consensos básicos programáticos, ¿no? Ha habido varios episodios electorales, obviamente, en los cuales ese acuerdo se ha llegado. Ahora, uno desde el punto de vista del análisis tiende a pensar que dice mucho más de lo que puede eventualmente ocurrir en el futuro la trayectoria de las fuerzas políticas, la trayectoria de ciertas dirigencias, el camino que han recorrido, que lo que se puede rubricar en un determinado momento a través de un papel. Lo digo porque muchas veces esos acuerdos programáticos han resuelto una coyuntura, pero no han modificado necesariamente el rumbo de los acontecimientos. A mí me parece, por ejemplo, y aquí lo hemos venido conversando hace varios días, que el segundo gobierno de la presidenta Bachelet fue bien ejemplar en ese sentido. O sea, se llega a un acuerdo, entre comillas, programático, y luego alguien puede decir, bueno, pero yo no leí el programa, ¿no? O no estoy obligado a cumplir con el acuerdo, en fin. ¿Cómo ponderar esto? Porque, bueno, yo sé que es algo que excede muy largamente esta coyuntura, pero lo que quiero decir con esto es que un acuerdo programático podría llegar a parecerse a esa gotita, que pega cosas que en principio no tendrían por qué pegarse, a la luz de lo que hemos visto en los últimos meses y años. Patricio, yo por eso creo que es bien interesante la demanda que hay por unidad de la oposición a pesar de eso. O sea, porque, de hecho, uno podría haber pensado, siguiendo tu propia lógica, lo que tú dices, que parte del espíritu del 18 de octubre habría sido, basta ya de estos pactos que llevan a la inmovilidad posterior, ¿no? O sea, que viera a estos pactos como parte de la política tradicional. Y que entonces, junto con el rechazo de la política tradicional, estos pactos electorales fueran rechazados. No, y lo que está claro, como te digo, como que se manifestó claramente como reacción a esa declaración del Frente Amplio del fin de semana, es que, junto con haber una crítica a las formas políticas tradicionales, hay también una demanda de unidad. Y esas son las dos cosas que tienen que, que yo espero que logren articularse. Por cierto, la preocupación que tú indicas, yo creo que es la preocupación principal. ¿Cómo asegurar una convergencia que tenga suficiente unidad de propósito o en torno a un determinado proyecto político, por lo menos en términos de ciertos mínimos? Y yo creo, de hecho, que esos mínimos hoy tienen que estar vinculados fundamentalmente al proceso constituyente. Es decir, tienen que ser mínimos constituyentes, porque yo creo que la dimensión constituyente para todo el ciclo electoral que viene es la dimensión principal. Mira, justo me quitaste la pregunta de la boca, porque justo te iba a preguntar qué sentido tiene ponerse de acuerdo respecto a cómo gobernar una región cuando simultáneamente estamos discutiendo una nueva constitución y es ahí donde hay que provocar los cambios más estructurales. Bueno, no lo digo yo, lo dice hace años Fernando Atria, ¿no? O sea, que el funcionamiento cotidiano de la política está muy determinado por la constitución. Entonces, hay niveles cualitativamente más importantes que otros, ¿no? Entonces, ahí te quería preguntar, Fernando, porque se podría llegar a un acuerdo, y por eso insisto en la dificultad de la urgencia respecto a cómo zanjar el tema de los gobernadores regionales y luego eventualmente incluso, aunque parece no estar claro en el horizonte, el tema de las municipales. Pero bueno, si luego... Yo ayer ponía la siguiente figura, no para hablar de personas, sino representantes de partidos, cuando conversaba con Alejandro Guillén. Si Fua Chahín tiene una idea de constitución distinta a la de Heraldo Muñoz, a la de Carlos Maldonado, a la de Gael Yeomans, a la de Fernando Atria, a la de Guillermo Tellier. Entonces, la importancia de un acuerdo de pisos mínimos en torno a los gobiernos regionales deja de ser tan relevante. Bueno, es que yo creo que la cuestión va de ida y vuelta. Como te dije, yo creo que la cuestión constituyente es la más relevante del ciclo electoral que viene. O sea, a mí no me cabe ninguna duda de eso, porque estamos discutiendo con eso cómo va a ser la política de las próximas décadas en Chile, ¿no? Entonces, ya no estamos discutiendo los próximos, no sé, cuatro años de los gobernadores regionales, estamos discutiendo los próximos treinta o cuarenta años. Entonces, ¿cómo no va a ser eso lo más relevante? Sin embargo, yo creo que la cuestión constituyente tiene que ver con la forma política. Eso es lo que estamos discutiendo cuando estamos discutiendo la cuestión constituyente. ¿Cuál va a ser la forma política que vamos a tener en Chile? Y esa forma política no es solamente una abstracción. También se manifiesta en prácticas políticas. Y yo creo que por eso un acuerdo mínimo en torno a gobernadores regionales que no fuera solamente un acuerdo en torno a hacer primarias, que fuera un acuerdo en torno a que los gobiernos regionales tienen que ser instancias de articulación social desde abajo, o sea, desde las regiones, y tienen que moverse en la dirección de mayor participación ciudadana, etcétera. Ese tipo de cuestiones son maneras de anticipar el contenido de la próxima constitución. Como queremos que sea la nueva constitución, queremos que sean, o que tengan algunas características, los gobiernos regionales. Entonces, yo creo que las dos discusiones, aunque por supuesto son diferentes, tienen que articularse en este sentido. Los mínimos relativos a los gobiernos regionales tienen que ser mínimos que anuncian, anticipan, preconfiguran lo que vamos a sostener respecto de la política en general en la convención constitucional. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Fernando Atria, que es el presidente de Fuerza Común y además profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hemos hablado, Fernando, en los últimos años respecto a este puente cortado entre la reflexión y la acción, ¿no? Porque obviamente estamos trabajando sobre coyunturas, pero a mí me parece que ese vínculo es especialmente necesario en un momento donde, como tú decías, se está fundando algo, se está fundando algo en el largo plazo, ¿no? Y creo que es especialmente pertinente la pregunta para alguien que literalmente tiene un pie en la academia, otro pie en la política, podríamos decir un pie en la Facultad de Derecho, y otro pie al otro lado del río, ahí en la Plaza Italia, ¿no? Y preguntarte si esto que estamos conversando a ti te parece que ha calado, que está en la subjetividad, en las pulsiones de las distintas expresiones de la oposición. Por ejemplo, durante este año se ha criticado muchas veces que a la oposición le ha faltado consistencia doctrinaria para poder entender ciertos fenómenos de la coyuntura, ¿no? O que muchas veces sigue actuando esta pulsión que tiene que ver más con los cupos, que es algo siempre absolutamente legítimo, porque el poder se ejerce con cupos, pero no necesariamente vinculado con esta orientación de más largo plazo. ¿Cómo ves ese puente? ¿Cómo ves el puente pionono? Lo vamos a decir así. Yo creo que nosotros estamos en un momento, en una fase extraordinariamente avanzada de una crisis larga de legitimación que ha ido destruyendo los vínculos entre la sociedad y la política institucional. Yo creo que eso es indudable. Y eso explica no solo el hecho del 18 de octubre, sino también lo que algunos con acierto han llamado la dimensión destituyente del 18 de octubre, esa dimensión en que impugnaba toda la política institucional, indiscriminadamente. Y eso lo que produce es una política sin fuerza, porque ¿de dónde va a sacar la política, la fuerza, el poder para actuar, para decidir en contra de intereses poderosos, si no es de su vinculación con la sociedad? Y eso, claro, lleva a que la política empieza a convertirse en una sucesión como de ritualidades que desde el punto de vista de la ciudadanía que observa, no tiene mucho contenido. Ahora, yo creo que de vez en cuando, no, no de vez en cuando, una vez, ha habido un caso en el cual eso, que se ha mostrado que eso puede ser distinto. Es decir, que la relación entre la política institucional y la sociedad puede ser otra. Y ese caso, creo yo, debe servirnos de ilustración para el proceso constituyente y para lo que viene, que es el caso del 10%, del retiro del 10% de los fondos previsionales. Porque esa no fue una demanda o una reforma que se hizo posible por la habilidad negociadora de las bancadas parlamentarias. Lo que ocurrió ahí es que la política institucional supo que lo que debía hacer era ponerse al servicio de una demanda que venía de la sociedad y vehicularla. Y entonces, esa demanda adquirió, o tenía, o se, o avanzó con la fuerza que le daba ser una demanda de la sociedad. No de las bancadas parlamentarias o el acuerdo aquí o allá. Y con eso, la política institucional pudo hacer algo que no había podido hacer en 30 años. Vencer el poder inconmensurablemente superior, el poder fáctico de las AFP. Pero no es suficiente porque es un momento iluminador. Tú recordarás, hubo caceroleo, fue la transmisión más vista de la historia del Senado. Pasan algunas semanas y el Congreso está discutiendo una, comillas, reforma al sistema de pensiones donde el piso y el techo tienen que ver si son 5 o 6 puntos más, si van a capitalización individual o a un fondo colectivo. Por cierto, porque ese momento no solucionó todas las patologías del sistema político, por cierto. O sea, todas las patologías siguen igual y siguen desarrollándose, pero nos mostró que puede ser distinto. Y de hecho, creo yo, nos mostró cómo tenemos que intentar, cómo tenemos que... O sea, qué es lo que debería ocurrir en la Convención Constitucional. La Convención Constitucional debería ser... Porque, ¿qué fue lo que pasó en el caso del 10%? Que la política institucional se hizo genuinamente representativa de la sociedad. Es decir, que la política institucional supo representar a la sociedad. Y eso, esa idea de que la política institucional representa al pueblo chileno. Esa idea yo creo que es la que está ausente de la política en todo el resto del tiempo. Entonces, si la Convención Constitucional logra representar al pueblo chileno en el sentido en que la política institucional lo representó para el 10%, entonces la nueva Constitución va a salir... El proceso va a ser exitoso, la nueva Constitución va a estar legitimada, la política va a ser distinta, etc. Así que por eso yo creo que no es que ese evento... Tú tienes toda razón. No es que ese evento cambió todas las cosas y solucionó las patologías. No. Dejó todo tal como estaba con una diferencia. Nos mostró que las cosas pueden ser distintas. Y creo que yo, a portas del proceso constituyente, tener un ejemplo real de que las cosas pueden ser distintas y funcionan es bien positivo. Fernando, tú que vienes de la nueva mayoría y al Frente Amplio, que has venido de la nueva mayoría al Frente Amplio, cuando te fuiste del Partido Socialista criticaste muy duramente al partido, bueno, lo venías haciendo de antes, también yo recuerdo haberte entrevistado durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet con algunas críticas. Bueno, en nombre de esas mismas críticas y de ese tránsito, te pregunto, hoy 30 de septiembre del año 2020, ¿son compatibles todas las oposiciones? ¿Es realmente posible un acuerdo programático mínimo? Porque ya te resultaba incompatible cuando estabas adentro. Mira, yo creo, habría que decir varias cosas. Yo creo que los partidos políticos tradicionales sufren las mismas características que la política institucional contra la cual se levantó el pueblo de Chile el 18 de octubre. Ahora, sin embargo, debo decir yo que, o mejor dicho, por lo anterior, el mismo divorcio que existe entre los ciudadanos y la política institucional, yo también lo veo hasta cierto punto al interior de los partidos tradicionales, entre la base militante y sus cúpulas. Es decir, la base militante del Partido Socialista es mucho más allendista que sus cúpulas. Entonces, también ahí hay un problema de cómo se representa a la base, cómo la cúpula representa a la base, cómo la institucionalidad representa al pueblo. Entonces, si tú me preguntas con sus actuales orgánicas, ¿se puede llegar? O sea, ¿cuán posible es un proyecto común? Yo diría, es posible hasta cierto punto, pero tiene límites. Entonces, yo creo que hay que aprovechar el punto hasta el cual es posible. Por eso, yo creo que hay cierto nivel de mínimos, mínimos constituyentes, mínimos para las gobernaciones regionales, que yo creo que respecto al cual es posible avanzar. Y el resto, bueno, yo creo que ahí es necesario la articulación de un proyecto constituyente y un proyecto político de largo plazo más ambicioso que defina una convergencia entonces que va a ser más estrecha, pero que va a poder después intentar apelar más allá. Entonces, yo creo que hay que funcionar en dos niveles. Hay que funcionar en un nivel de mínimos, en que yo creo que el horizonte debe ser producir respecto a ciertos mínimos una convergencia de la oposición completa. Y yo espero que eso ocurra el día, de hecho. Y también yo creo que debería haber una convergencia de un proyecto político más exigente, más desarrollado, y que entonces va a hacer una convergencia en un principio más estrecha, pero que yo creo que puede apelar al Chile post-18 de octubre. Bueno, una conversación que indudablemente continúa, no va a continuar aquí y ahora, pero que continúa en el sentido concreto y en el sentido amplio son grandes temas. Hemos dialogado hasta la hora de la mañana, hemos entrevistado a Fernando Atria, presidente de Fuerza Común y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Fernando, como siempre y desde hace mucho tiempo, muchas gracias por la gentileza con los auditorios y auditoras de la Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ti, Patricio, y por cierto, esta es una conversión que continuará después de hoy día y que es el mejor espacio para conducir parte de ella que la Radio Universidad de Chile. Gracias, Fernando, que estés bien.